¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje para día inspirado en el maquillaje de Claire Kardashian. Y es que hace poco vi en su Instagram una foto súper bonita con un maquillaje como este que me gustó muchísimo y yo espero que con la luz puedan verlo bien, pero bueno aún estoy como aprendiendo a manejar todo esto de las luces y acomodar la cámara entonces espero pues me entiendan. Este maquillaje me pareció súper sencillo, súper bonito y más que nada súper natural porque es un maquillaje que podemos llevar tanto de día como de noche pero no es muy cargado, es más, no es cargado, tiene colores como súper naturalitos y súper bonitos. Disculpen si escuchan bulla al fondo o ruido al fondo. Ya saben que mi casa es un desastre. Y pues sí chicos, no siendo más y no haciendo esta intro tan larga, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a empezar con este bello maquillaje. Yo ya tengo mi rostro hecho y voy a empezar con lo que lo voy a mostrar a ustedes son los ojos y voy a empezar como siempre con un tono de transición. Este es el tono Cocoa de la marca que es el Javive y este me encanta para aplicarlo en la cuenca del ojo como tono de transición. Este lo estoy aplicando con una brochita de difuminar para que me ayude como a dar ese ahumado en el ojo súper bonito. Y lo voy a aplicar cuantas veces crea que sean necesarios para poder lograr la intensidad que quiero. Ahora voy a pasar a lo que es un tono, el tono terracota de esta misma marca que es el Javive que me gusta muchísimo y este le va a dar un aspecto más naranjita a este look. Y también lo estoy aplicando con una brocha para difuminar. En este caso es una diferente al que usé al principio que es más grande. Así que deposita como menos producto y difumina muy bien esta zona. Voy a tomar un tono naranja también de la marca que es el Javive y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo para que este look se vea como más cálido, más naranjita, más bonito. Y también este tono me va a ayudar a difuminar las líneas bruscas que haya en este maquillaje. Voy a tomar esta sombra de Colourpop que es una con muchos brillantes y la estoy aplicando con la brocha humedecida para que se note aún más. Lo estoy aplicando como en la almendra o en el párpado móvil justo en el medio. Y me encanta muchísimo porque se ve muy muy bonita. Esta sombra me tiene enamorada. Esta la estoy aplicando con una brocha lengua de gato que es como sintética y súper durita para poder compactar bien el producto en el párpado. Voy a tomar una brochita para difuminar y voy a ir difuminando con el tono naranjita para que no se vean las líneas bruscas. Y este mismo tono lo voy a aplicar en las pestañas inferiores para que esté uniforme el maquillaje. Y voy a pasar a mi rostro. Ahora voy a contornear muy muy bien todo el rostro. Y yo esto lo hago con la sombra Cocoa porque me encanta el tono que da. Aquí ya hice mis cejas y estoy aplicando pestañina. Y yo no quise aplicar pestañas postizas pero si ustedes quieren pueden hacerlo. Es súper súper fácil. Y si quieren que les haga un video de eso por favor déjenmelo escrito en los comentarios. Voy a aplicar pestañina muy muy bien. Esta es de Vogue si no estoy mal y me encanta muchísimo también. Y aquí estoy aplicando lo que es iluminador para dar como ese brillo que ustedes saben que me encanta a mi rostro. Así que eso es lo que estoy haciendo en este momento. El iluminador lo estoy aplicando en las zonas altas de mi rostro como son los pómulos y la punta de la nariz y todo eso. Voy a pasar a un tono como terracota para mis labios. Este es un lápiz y lo voy a estar rellenando. Y encima de este lápiz voy a estar aplicando este labial de NYX que es como un nude pero me queda un poquito claro. Así que con el tono terracota me encanta mezclarlos porque se ven súper bonitos y los labios se me ven más grandes. Así está este maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo. ¡Bye! Ok mis amores, como pueden ver es súper fácil, súper sencillo hacer este maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo y ya saben que si ustedes lo recrean por favor envíenme una foto a mis redes sociales que en la caja de información están todas y obviamente en la pantalla siempre aparece mi Instagram que es la red social que más manejo. Aparte obviamente de YouTube. Espero les haya gustado. Un beso gigante para todos ustedes. No olviden suscribirse a mi canal y picarle a la campanita para que de esta manera YouTube te envíe una notificación cada que yo suba el nuevo video y seas el primer caramelito en verlo. Un beso grandísimo y nos vemos para la próxima. ¡Bye!